Si tu teléfono cuenta con algún tipo de protección, alguna certificación, como por ejemplo IP68 contra agua y polvo o IP53 contra salpicaduras, es probable que el hecho de que el teléfono se te pueda mojar, se le pueda caer un vaso de agua encima, la humedad de la ducha, mismamente que esto también puede fastidiar el teléfono, o la playa, la piscina, una acampada, lo que sea. Cualquier cosa que pueda mojar el teléfono, probablemente si tienes esta protección te da un poquito igual. Pero los que no tienen esta protección, pues seguramente lleven más cuidado con este tema. El caso aquí es que no importa si tenemos o no tenemos esta protección, si el teléfono se moja, si no tienes la protección, lo primero es tratar de solucionarlo metiendo el teléfono en un bol con arroz y dejarlo un par de días apagado para que se seque lo mejor posible y absorba todo el agua. Pero igualmente si tu teléfono tiene protección contra el agua y el polvo, te vas a encontrar, o por lo menos a mí me ha pasado siempre, que quiero escuchar un audio, quiero ver un vídeo, lo que sea, y como se haya metido agua en el altavoz, pues suena horrible, suena totalmente distorsionado y no puedes disfrutar del contenido. Por lo que en este vídeo os voy a enseñar un par de aplicaciones que he estado probando y básicamente lo que hace esto es, con un sonido de baja frecuencia, un sonido grave de baja frecuencia, saca como más aire por la zona del altavoz y si hay humedad, incluso un poquito de suciedad, la escupe directamente. O sea, lo que yo he visto ha sido brutal, ha pegado un petardazo y lo ha escupido todo. Por lo que voy a enseñaros estas aplicaciones para que si os da esta situación de que el sonido está empezando a estar distorsionado porque se ha mojado el altavoz, básicamente te instalas la aplicación, le das y vais a ver cómo funciona. Así que, ¡al lío! Bueno, para quien no me conozca, mi nombre es Pedro y las dos aplicaciones que os voy a enseñar hoy son totalmente gratuitas, se encuentran en Google Play y lo único pues que tienen el típico anuncio este del principio, que tienes que esperar 5 segundos para poder saltarlo y ya después te deja utilizar la aplicación sin ningún tipo de problema. Y la primera se llama Expulsar el agua, tal cual, es una aplicación que, bueno, no se ha encalentado mucho la cabeza con el nombre. Y que, bueno, os comento lo que hay que hacer, tiene un botón para que pulsemos para expulsar el agua, lo único que tenemos que hacer es subir el volumen del dispositivo al máximo, yo lo voy a subir ya, y le damos al botoncito donde pone Expulsar el agua. Vais a empezar a escuchar este sonido, que ya os digo que es un sonido grave de baja frecuencia y que va a provocar que salga un poquito de aire, que esto, si queréis comprobarlo, como hacemos con el viento, nos podemos chupar un poquito el dedo, aunque sea un poco guarro, y lo ponéis delante del altavoz y vais a notar el vientecillo que sale. Pero lo más importante también, que esto nos lo explican también los de la aplicación, es que cuando activemos para que haga esto de sacar el agua, tenemos que darle la vuelta al teléfono y ponerlo boca abajo. Luego, ya os digo, como, lo voy a pausar porque si no, no me escucho, ya os digo, como tenga un poquito de agua, va a pegar, por lo menos en mi caso, antes lo ha hecho así y me ha sorprendido, va a pegar un petardazo, va a escupir el agua y ya se va a escuchar completamente bien, o sea, es una aplicación que me parece súper práctica y súper útil y que hace exactamente lo que dice, que es decir, expulsa el agua del altavoz. Por cierto, si te está molando el vídeo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y darle a la campanita, a la dichosa campanita, que si no le dais, no te avisa de cuando publicamos nuevo vídeo. La segunda aplicación, ya he comentado, que nos permite hacerlo también de manera manual, pero no solo esto, es que también nos permite seleccionar de qué altavoz queremos sacar el agua, si del altavoz inferior o si del del auricular. Entonces, en la pantalla principal, pues tenemos las dos opciones, speaker y ear speaker, para seleccionar, pues si queremos que sea el del auricular o el de abajo. Y luego tenemos también dos modos, el principal, que sería como más o menos el de la aplicación anterior, un sonido que lo vais a escuchar, es como el otro, de grave, de baja frecuencia, que con esto yo creo que nos va a hacer todo el apaño, no vamos a necesitar más. Y luego, vale, la publicidad, aquí sí que nos tenemos que, o sea, si vamos cambiando de modos, tendremos que tragarnos un poquito más de publi, pero son segundos. Si elegimos el modo 2, vais a escuchar esto. Que entiendo, que entiendo que será por si con el primer modo no ha sido suficiente, pues aquí parece que pega como un poquito más fuerte. Y luego si deslizamos, que me imagino que saldrá otro anuncio. Sí. Bueno, son anuncios, ya os digo, de 4 o 5 segundos. Lo quitamos. Si deslizamos, entonces llegamos al modo manual, que empieza desde 150 Hz hasta 500 Hz, ¿vale? Lo voy a poner para que lo escuchéis, 150. Y lo voy subiendo. Y otro anuncio. Ya os digo, si os chupáis el dedo, os lo mojáis un poquito con agua y lo ponéis en la zona del altavoz, vais a notar como suelta bien tecillo y seguramente pues con eso el agua y el poco polvillo que pueda haber, pues es lo que hace que escupa, ¿vale? Que eche la suciedad. Ya os digo, cuando lo he hecho yo antes ha sido brutal cómo ha pegado el petardazo y es que han salido gotas disparadas. Me ha sorprendido muchísimo, no me esperaba que el rendimiento de una aplicación así pudiera ser tan buena. Sé que hay algunos gadgets, algunos dispositivos, creo que sobre todo smartwatch, que llevan algún tipo de función parecida a esta, pero para los móviles, para por lo menos Android, no estaba de manera, digamos, oficial o preinstalada, pero sí que te puedes instalar estas aplicaciones y hacerlo. Por lo que nada, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis dejar un buen like si es que os ha gustado, suscribiros al canal, darle a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos y aquí os voy a dejar un vídeo que publiqué el otro día y que creo que también puede ser bastante útil con los 12 problemas más habituales que nos podemos encontrar en Android, normalmente en el uso del día a día y las 12 soluciones que yo creo que son las más prácticas y que en la mayoría de situaciones suelen funcionar. Así que espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!